Hola, 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 hola amigos, como estamos, como estamos mis amigos, pues hoy nos encontramos en la plaza de San Antonino Castillo Velasco mis amigos Hoy es el día viernes, hoy es el día de plaza, acá en San Antonino Castillo Velasco mis amigos Hoy es el día de baratillo, y aquí es donde hacen la factura de los animales mis amigos Aquí pasan todos los ganaderos, los compradores, a hacer su factura para sus animalitos mis amigos Para que no tengan problemas en la carretera, allá con los amigos de tránsito, allá con las personas Porque a veces vienen animalitos que son robados, entonces en este lugar vienen a hacer sus papeles, sus documentos De todos los animales, de burros, caballos, toros, becerros y vacas mis amigos Aquí es donde vienen los amigos, saludos amigos, y esto es para mi gente, y muchas gracias Estamos en el estado de Oaxaca para todos ustedes, allá para todos nuestros seguidores Estamos en el estado de Oaxaca mis amigos, saludos Y ahorita vamos a pasar adentro para hacer el papel de un animalito Para que vean como se hace la factura de los animales Pues amigos aquí estamos donde hacen las facturas de los animales Así es como facturan los animales, los becerros, los caballos, los burros, los toros mis amigos Aquí es cuando vengan a esta plaza de San Antonino Castillo Velasco Vengan y compren un animalito Pueden venir a hacer su factura mis amigos Para que no tengan ningún problema con sus animales después Cuando los quieran vender o cuando los quieran, pues no sé, transportar para otro lado Así es mis amigos, aquí estamos en esta plaza Que se hace todos los días viernes Todos los días viernes se hace esta plaza de San Antonino Castillo Velasco Acá en Oaxaca mis amigos Saludos para todos ustedes mis amigos Y aquí están donde hacen las facturas Saludos amigos Pues amigos esta es la factura que les entregan Acá en la plaza de San Antonino Castillo Velasco Mis amigos cuando vengan y visiten esta plaza y compren un animalito Hagan su factura mis amigos, les sirve para mucho Y esto es mis amigos para todos ustedes Y esto es para mi gente Gracias amigos, gracias y gracias por seguirnos Y estamos con ustedes Muchas gracias por darnos like Muchas gracias por compartirnos mis amigos Y esta es la plaza de San Antonino Castillo Velasco Saludos amigos, gracias, gracias